En pleno parque de Abelardo Sánchez, Albacete ubica su museo arqueológico. En su interior se invita al visitante a conocer cómo vivían los castellano-manchegos desde la época del Paleolítico y hasta el siglo XXI. En este recorrido nos topamos con los íberos. Ocupaban la mayor parte de la región ya que vivieron en las que hoy son las provincias de Albacete, Cuenca, Ciudad Real y parte de Toledo. Una cultura que se conoció por primera vez al descubrir el Cerro de los Santos, en Monte Alegre del Castillo. La aparición de este santuario y pocos años después la aparición de la dama de Elche fueron los que llevaron a identificar una cultura que era el mundo ibérico, la cultura de los íberos, que se conocía porque los romanos hablaban de ellos, pero no se sabía cuáles eran los testimonios que había dejado esa cultura. Se vivían días de gran auge económico y por ello se han encontrado objetos de lujo. Por ejemplo, esta vajilla que se utilizó solamente una vez para un banquete funerario era importada desde Grecia. Estamos hablando del siglo V y el siglo IV a.C., entonces son cerámicas de figuras rojas, que son cerámicas de mucho lujo. ¿Y por qué se entierran con esas cerámicas? Pues porque en época ibérica hay una creencia en la que para honrar al muerto o a la persona que ha fallecido se hacen banquetes funerarios. Muchas veces realmente no se llega ni a comer ni a beber, es casi un simulacro. Los íberos tenían por costumbre incinerar a sus fallecidos, un hábito que heredaron los romanos, pero que abandonan en su última etapa cuando se cristianizan y comienzan a realizar entierros en ataúdes. También empiezan a renunciar a dioses como Medusa, que pasan a ser considerados paganos. Cuando alguien miraba a los ojos a Medusa, Medusa le convertía en piedra. Entonces cuando Medusa es tuya, digamos tú la has puesto en el mosaico de tu casa, Medusa te protege. Y una vez que se cristianiza, Medusa es un símbolo pagano y además amenazante. Entonces lo que se hace es destruir no solamente Medusa, sino cualquier imagen pagana. Es lo que le ocurrió a este mosaico perteneciente a la villa romana de Balazote. Decoraba una de las estancias de una gran vivienda en la que habitó una familia pudiente. Y es que contaban incluso con termas, cuyos suelos serán decorados con dibujos de los artilugios que se solían utilizar. De los objetos pertenecientes a esta época romana, los preferidos por los visitantes son estas muñecas articuladas. Son piezas del siglo IV. La peculiaridad de estas muñecas es que son articuladas. Están hechas, bueno, cuatro son de hueso y una de ámbar. Y se encontraron en el enterramiento de una niña en torno al año 1947. A este mismo periodo pertenecen también capitales corintios, adornos femeninos que formaban un tocador y ánforas. Estos objetos son solo un ejemplo de las más de 30.000 piezas que forman parte de la colección del museo. Todas ellas con un trocito de historia escondido.